La Oficina Regional de Osa del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Tairi Paola Cambronero Cerda, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el 22 de junio de 2022 y fue vista por última vez en barrio El Congo, Palmar Norte de Osa. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.